El Nicaragua Libre La Guardia era una guardia genocida, torturadora. No le gustaban los jóvenes, no podían estudiar, no podían jugar en las calles porque eras perseguido. Todo era color rojo y negro para ellos. Te registraban los codos, las rodillas. Y si te encontraban algún chollón en los brazos, en las rodillas, en cualquier lado, te acusaban de comunista. Sí supe lo que es una tortura de la guardia y la vi. Allí en esa foto, o ese video, fue en la esquina del parque Dos Leones. Estábamos formando la columna guerrillera Masaya. Ah, ese es el cintillo, ese cintillo es sencillo. A puro combate se lo quité a un guardia nacional. Ese es el cintillo de lo que usaba la guardia aquí para ponerse el casco de la guardia. Y ya muerto, se le cayó el casco, se lo quité y me lo puse. Para mostrarles que a la guardia no le teníamos miedo. Ese rostro, ese perfil, esa mirada, ¿verdad? Demostraba un enojo a un joven que no eran adultos, que eran niños, que eran jóvenes en la lucha contra una dictadura. Hablar de 40 años de revolución para mí significa paz, desarrollo, trabajo, educación, salud, casas para el pueblo y todos los beneficios sociales que día a día va asumiendo el pueblo. A través de nuestro presidente, de nuestro comandante, Daniel Ortega Saavedra. En nombre de todos mis compañeros que cayeron en esa lucha, no ha sido de valga. Si murieron, ¿sabieron por qué murieron y por qué lucharon? Por principios, por moral, por una Nicaragua libre, soberana, por un país en desarrollo, por una excelente economía y por una gran revolución, por amar al pueblo. Aquí estamos, cumpliéndoles día a día todos los que ellos soñaban. Te dice así, revolución, revolución, revolución.